Debajo, debajo del higuerón Yo también mi amor te daba, allí me diste tu amor Yo también mi amor te daba, llora, llora corazón Dale un consuelo a mi alma, ahí debajo del higuerón Donde siempre te esperaba No busques negra, que yo me muera Como me dejas, pasando pena No busques negra, que yo me muera Como me dejas, pasando pena Y este es el sonido de la región Vamos, chico, no lluvia Vamos, chico, no lluvia Vamos, chico, no lluvia Vamos, chico, no lluvia Debajo, debajo del higuerón Debajo del higuerón Debajo, debajo del higuerón Hay dos ramos de claveles Ay, debes de cuidar mi amor Si no lo cuidas, lo pierdes Ay, debes de cuidar mi amor Si no lo cuidas, lo pierdes Yo nada, yo de amor El que no se da, no quiere Debajo del higuerón Hay dos ramos de claveles No busques negra, que yo me muera Como me dejas, pasando pena No busques negra, que yo me muera Como me dejas, pasando pena Ay, me tiene sucia Me tiene enamorado Me tiene alborotado Me tiene alcofina La voy a cortar Con la tijera Ay, la voy a cortar Con la tijera Ay, me tiene siga Me va a volver enrollado Me tira pa'l te da Y me deja Me deja picao